No listo, no listo, no listo, no listo, no listo Todos los activos tiempos y graciosos para viajar en León de la Ventura Si señor, ahora, 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 el famoso León Pacheco Da toda la banda para mi compadre, el famoso Kike Pote, sé que es la banda Toda la banda de esa perda que hoy es el chico día Vamos a dar las chingos, yo no soy toda la banda, sí señor, porque eso, eso está super chingón y mamalón, papá, para la famosa chinkis, saludos para la famosa chinkis, hasta el brox, señor, puro brox, barrio, señor, ay, fatima, grazo, papá. Sonido, fantasía latina. Vamos a empezar la edición Llorale papá porque ahora, ahora, ahora Son su fantasía, la tinta y su chubia Son mayores, son mí, pa' toda la bandota Ahora, que llene pa' lo que sé Que llene pa' lo que sé Como lo sé que, con ti, con ti, con ti, ahora Que llene pa' lo chubia, chubia, chubia Llegó a los chubia, chubia, chubia Ahora, por el rey, a toda la bandota De todas las cincantillas Ahora, les llene pa' lo que sé Que llene, que llene, que llene, que llene, que la familia El bube, acá, trato, llorio ¡Chief, ché! ¡Órale papá! Ayer no le dije A la cala, a la que sé de toda la patraca La tra, la tra, la tra, la traviación Unos perros a la huelga Unos perros a la huelga Y en el pa' la banda de cuatequines Zambostos, chicanos, chicanillos, en cuar El Fabio me se ahorra Me quedó del famoso Leopache papá Fatima, diálogo de Corazia FANTOSÍA LATINA indication de papaluza llamando zaragocha llamando palake. la vida mexicana como patoula Manon fan, fan , fanfare Río Yu-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi Chicano, tibia Charita, chariopa Todas las dieciocho razas locas Siempre le damos Lo dice el maldito chabaco Que Chepi es el crazy La princesa Chisina Sae, mamacita Sonido Que llena el beso Que llena el maldito Que llena el maldito Día a día Diabólico es un noche El tánima, el pecador, el paco Chichotora, el maldito Fantástico de la cara Fantasía latina Para esa famosa chiquicina Sae, mamacita Todo el brunch Brunch, barra siempre Unos, unos días Unos días La, viva, viva Viejadote Chacando tibia Ocontines El famazo chilazca Se apetece La, viva, viva Cruz, luz, verde Todo el chute Todo el amor Se va Todo el banco Todo el amor Desde el peor Buma, pueblo Orala Muro fantasía Orala Que llegó el sabor Fantasía latina Chiqui, chiqui, chau Chiqui, 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 chau Ahora Este parqueo Su rey, chiqui, chiqui, chau El famoso yo Quiere ser Toda la banda De los chubines La risa Quiere el rey Para allá Te metes Toma Todo el día Te metes Ahora Ojalá Que no te desaguate Quisana Escapa Chubile a la pinta Que seamos elegidos En cuanto a votar La huachita Que el chamba Doy en la acordeón La huachara Que el chamba Todo el amor Noto Uno, dos y tres Todos los borros Para los cacerudos Y otra vez Que se te va a dar Que se te va a dar Para los caceres Para el barrio Todo que no se alan Unos desplazantes Coyulos Y a te luci La nueva herencia Es un chamba Es un chamba Es un chamba Es un chamba Y a te luci ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!